Hola, una vez más tenemos la tremenda satisfacción de recibir un muchacho que nosotros personalmente quisiéramos que estuviera todas las semanas con nosotros, porque realmente es terapeuta y formador Andrés Hernández del Cerro, pero por sobre todas las cosas en nuestro concepto y no es, ustedes nos conocen porque esté él aquí, pasarle la mano por encima del hombro nosotros creemos que es un muchacho muy inteligente, tan inteligente por ejemplo que está abriendo cada vez más fronteras, creo que muy pronto no podremos tenerlo más con nosotros ya tiene que dar una charla la semana que viene en Málaga, a la otra semana la tiene que dar en Valladolid en fin, reitero, un terapeuta que ha hablado con nosotros de hipnosis regresiva, ha hablado acerca de los esenios y Jesucristo y que hoy nos viene a hablar de magia y creación de la realidad, en realidad un tema que nosotros entendemos que a ustedes les va a encantar. Pero entonces yo quiero comenzar diciéndoles lo que el diccionario de la Real Academia Española nos dice acerca de lo que es la realidad, nos dice cosas que existen en el mundo real nos dice existencia verdadera y efectiva de algo o de alguien y de magia nos dice, entre otras cosas que pretende producir resultados contrarios a lo que son las leyes naturales buenas noches o buenas tardes según donde nos estén viendo en fin, la primera pregunta y te agradezco de todo corazón que estés una vez más con nosotros y le agradezco a ustedes la gran cantidad de emails que nosotros recibimos felicitando a Andrés por las cosas diferentes diría yo que nos deja cuando viene a estar con nosotros la primera pregunta que se nos ocurre entonces es ¿cuál es el punto de vista actual de la ciencia sobre la creación de la realidad? Si es que la realidad tiene una creación Antes de nada decirte que ante las dos definiciones que has dicho del diccionario de la Real Academia se van a contestar pues totalmente desde otro punto de vista con las preguntas que me vayas a hacer tú seguro, estoy seguro. En base a lo que me acabas de preguntar sobre la ciencia evidentemente la ciencia convencional no contempla la creación de la realidad como algo que venga, como bien decía la definición, del interior sino que es una ley del exterior a la que uno se tiene que adaptar y evidentemente la realidad es todo aquello que pase por el tamiz de los sentidos es decir, por el tamiz de lo que se puede ver, oír, sentir, etc. El tema es que hay una rama, ya lo habéis tratado aquí con Mavi hay una rama que es la física cuántica que sí contempla que la realidad se puede generar desde el observador que así se llama ¿Por qué? Porque se ha descubierto en esos estudios, en esas investigaciones tan poderosas que el átomo en su interior es 99,9999% vacío es decir, si el átomo es el generador de la materia es decir, el átomo vibra, como ya lo hablamos la otra vez vibra y según la frecuencia en la que vibre, la materia es más densa o más sutil por lo tanto nosotros estaríamos en una frecuencia más densa porque somos más materiales entonces, si el átomo en su interior es el que genera la materia y es vacío, se ha demostrado que es el observador el que hace que cambie la estructura molecular de ese átomo por lo tanto, la física cuántica nos está demostrando que somos nosotros los que hacemos que varíe la frecuencia y la energía de esos átomos entonces, ese es el fundamento principal que la física cuántica hoy en día remarca pero la física cuántica todavía le queda dar un salto que es el salto que han dado las culturas iniciáticas y los maestros iniciáticos ahora, claro, yo te he preguntado acerca de la vista actual de la ciencia acerca de esto pero, algo dijiste ¿qué nos decían aquellas culturas iniciáticas, como dijiste recién acerca de esto, de la creación de la realidad, los antiguos? sí, bueno, ellos lo primero que todas las culturas iniciáticas los incas, los mayas, los aztecas, los indios hopi todas, todas, los sudafricanos, todas las que hay y todos los maestros iniciáticos se redireccionaban hacia el tiempo en el que hoy estamos el tiempo que comenzaba el 21 de diciembre de 2012 el tiempo del cambio de la nueva era que lo conocemos comúnmente por el calendario maya pero no solo lo decían los mayas, lo decían todos Cristo lo decía, Buda lo decía, Mahoma lo decía es decir, ellos nos estaban advirtiendo y nos estaban dejando encima de la mesa unas hojas de ruta, unos mapas para que nosotros nos guiásemos en este nuevo tiempo que está en el que está hoy en día el planeta Tierra entonces, ellos, ninguno alcanzaron ese punto todavía pero, porque no era el momento tampoco pero si nos dejaron todos los recursos a día de hoy que lo podemos encontrar en todas las culturas sobre qué podemos hacer en este nuevo tiempo y cómo podemos crear nuestra propia realidad Ahora, dejando los políticos fuera de la pregunta que te voy a hacer ahora ¿Cuál es la importancia de la palabra en la creación de la realidad? Muy importante lo de los políticos porque también lo vamos a tratar porque es que es muy importante Ay, se me ha caído el micro Ah, no Es muy importante el tema porque como todas las culturas iniciáticas y todos los maestros iniciáticos han hablado y han comentado sobre este tema nunca mejor dicho siempre en todas las Biblias en todos los libros en todos los escritos ya sean apócrifos mal llamados por la Iglesia Católica o convencionales se ha dicho nunca se ha dicho y Dios escuchó y Dios con su energía creó y Dios vio siempre se dice y Dios dijo y primero como se dice en el fragmento de Juan Evangelista cuando empieza su Evangelio y primero fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios ¿Qué significa esto? Que la palabra la importancia de la palabra es algo muy trascendental y que no le hacemos caso en ningún momento le hacemos caso a mí me gusta poner ejemplos muy prácticos y muy sencillos por ejemplo ahora que estamos en una época de supuesta crisis que nos inducen a pensar que estamos en crisis decimos yo quiero buscar trabajo claro el universo te escucha vas a estar todo el santo día buscando trabajo porque no has dicho quiero encontrar trabajo yo quiero un buen marido para mí vas a encontrar un buen marido con una buena mujer y a ti te va a querer de amante en este caso si fueses una mujer es saber escuchar qué es lo que uno dice el iniciado Sócrates a eso le llamaba la mayéutica y la mayéutica es escuchar qué es lo que viene desde tu interior uno de los primeros pasos para crear tú tu propia realidad es la escucha ordenar las ideas por supuesto y la escucha de cómo tú hablas porque como tú hables así todo te volverá e inclusive multiplicado por lo tanto la palabra es fundamental en la creación de la realidad es de los primeros pasos si no todo lo demás ya no sirve evidentemente cuando alguien dice Andrés yo dije el yo está de más porque dije ya está pero todo el mundo o casi todo el mundo lamentablemente juega al yo-yo como dicen ustedes el yo-yo como decimos nosotros el ego evidentemente domina a muchísima gente en este mundo y le lleva a hacer las barbaridades que tanta gente ha hecho en este mundo cruel en el que lamentablemente vivimos pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que siempre hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío porque si no el índice de suicidios en este mundo por ejemplo en el mundo de los poetas vos lo sabés perfectamente bien cuánto suicidio ha habido porque viven en un universo realmente creado por ellos color rosa por sobre todas las cosas que los hace terminar de la manera que termina entonces la pregunta sería ¿qué papel juega entonces el ego ese ego que la gente tiene es la creación de la realidad? Sí debería matizar en un punto la creencia que hay sobre lo que es el ego porque se considera al ego como aquello materialista en el que le gusta el dinero le gusta el poder etcétera etcétera pero no solo es eso el ego es la parte de nosotros que no quiere avanzar es la parte de nosotros que se encuentra muy bien en ese estado de confort en ese estado de bienestar y no quiere que uno se desarrolle digamos que el ego son los patrones que hemos desarrollado desde lo importante que es como ya hemos hablado muchas veces el útero materno el nacimiento y la infancia de los siete primeros años de vida ahí están todas las programaciones que hoy en día estamos practicando y tenemos desde ahí para adelante para desprogramarnos por eso luego necesitábamos otra encarnación más otra encarnación porque hay gente que se queda simplemente en un punto entonces el ego para mí es tu ser interior que no quiere avanzar por las programaciones que te pusieron cuando eras un niño y qué programaciones son esas porque es lo que hablábamos los cuatro jinetes del apocalipsis de Juan el evangelista que nos pone el apocalipsis como que es el fin del mundo y es el fin del nuevo tiempo que es lo que él nos anunciaba la política la ciencia la religión y la economía la política no puedo la ciencia no sé la economía no tengo y la religión no debo eso es lo que nos define y hay que ver en cuál está cada uno porque es lo que realmente define casi toda nuestra vida esos cuatro patrones que están cayendo ahora bien yo digo que el presente y el futuro de la humanidad sobre todo hablabas de la economía pasa por lo que el hombre produce por lo que el hombre crea a través de la energía solar es muy importante evidentemente reitero en este mundo en el que vivimos de tantos y tantos intereses creados evidentemente lo que la energía solar de repente nos puede dar tiene que mucho tiene sus detractores porque pierden dinero he hablado en este programa con gente que conoce mucho del fracking por ejemplo y por suerte ahora ya se está dejando de lado porque se han dado cuenta que pierden la batalla en fin pero ya que al principio anuncié también que en este programa íbamos a hablar de magia y a mí me encanta hay un programa hay un mejor dicho un canal de televisión Discovery Max que pasa magos que hacen cosas increíbles ilusionistas que nos que nos distorsionan la realidad de una manera increíble pero en algún momento he llegado a pensar y decime vos si me equivoco que puede haber de pronto alguna relación entre esa energía solar en la que yo te estoy hablando y la magia puede ser que exista alguna relación entre una y otra muy buena matización me ha gustado mucho que me comente esto porque te lo voy a intentar desarrollar lo más rápido posible las culturas no lo más rápido posible no yo quiero que le hables a la gente bien porque a la gente le gusta escuchar al invitado y más cuando es un muchacho tan inteligente estupendo muchas gracias bueno pues decirte que las culturas iniciáticas y los maestros iniciáticos nos enseñaban que y nos avisaban de este nuevo tiempo del que ya hemos hablado del 21 de diciembre 2012 este sol de nuestro sistema solar se iba a alinear con el sol central de la galaxia el sol de Alcione imaginémonos que estamos en un cono de luz que genera ese sol central de la galaxia y nosotros hemos estado fuera de ese cono de luz pero a partir del 21 de diciembre de 2012 hemos entrado en ese cono de luz por lo tanto nuestro sol está totalmente alineado con el sol central de la galaxia y por supuesto esa energía a nosotros nos llega eso esa energía esas tormentas solares que nos avisaban que ahora científicamente se está viendo que el sol cada día está más potente y emerge con más fuerza no es como lo que nos muestran en las películas que el sol va a mandar llamaradas y nos va a quemar no tiene nada que ver con eso lo que está mandando y lo que siempre se ha conocido con muchos nombres como chi prana plasma que comúnmente hoy en día se llama o científicamente neutrinos es lo que hoy está ingresando en el planeta tierra de manera masiva y cada día está ingresando más cantidad y seguirá aumentando y aumentando y aumentando ¿qué quiero decir con esto? el plasma es el principio creador de todos los demás elementos que le vienen es decir plasma gas agua y sólido átomos en vibración que al final es lo que podríamos decir que es el plasma las culturas iniciáticas y los maestros iniciáticos siempre necesitaban en esas épocas en las que estuvieron encarnados ir a puntos concretos en los que la energía era muy poderosa en puntos de la naturaleza que estaban muy limpios para poder recoger un poquito de seprana poder recargarse y poder ahora está en todos sitios está en tu aura está en el agua que bebes está en el plato que comes por tanto yo considero que es muy importante con respecto a lo que tú dices que la magia se puede crear con tu propia conciencia y aprovechando esa energía que hoy en día está por eso nosotros estamos encarnados en vidas terrestres en vidas cotidianas porque hemos venido a cambiar la civilización desde adentro no haciendo retiros solo y estando solo todo el día meditando ese es el verdadero error que tiene mucha gente que está dentro de este mundo espiritual que piensa que con las técnicas que aprendiendo tai chi aprendiendo yoga que aprendiendo a hacer regresiones que aprendiendo a hacer constelaciones que aprendiendo a hacer lo que sea les va a cambiar la vida y se ve perfectamente en la vida eso es lo que le decían los chamanes a José Luis Parise que es un argentino que es el que ha difundido gran parte de este conocimiento y ha ido a todas las culturas iniciáticas a recoger esa información y los mismos queros que son los descendientes de los incas que hoy en día están y se han comunicado con ellos lo han considerado como su enseñanza la enseñanza pachacute que es la enseñanza del nuevo tiempo aún occidental que está fuera de ello entonces las técnicas no nos sirven de nada si luego nuestra vida va mal si luego no tengo dinero si luego mi salud está mal si luego me llevo mal con mi familia de qué te sirve tanta respiración de qué te sirve tanta posición de qué te sirve tantas asanas si en el fondo tu vida está desencaminada a lo que tú quieres crear es un nuevo tiempo para crearte de nuestra realidad y esas técnicas potencian lo que nosotros hacemos pero creándolo tú no haciendo que esas técnicas te creen a ti esa es la diferencia para mí de la magia por tanto esos magos que tú dices claro que pueden usar la energía y la usa muchos de ellos la usan ahora una vez más no recuerdo si te lo dije antes pero una vez más dejando a los políticos de lado te pregunto si la magia de la lengua es el hechizo más peligroso que existe más peligroso más peligroso porque consideramos muchas veces que magia negra como se conoce comúnmente es en un altar hacer sacrificios poner unos muñequitos de vudú pincharle con alfileres sí, sí eso se hace se sigue haciendo siempre se han hecho rituales de magia negra para controlar a la gente pero la peor magia que hay es cuando yo a ti te envidio te deseo mal pienso mal sobre ti hablo mal sobre ti te critico te lo digo por experiencia personal porque a mí se me tiene mucha envidia y lo digo con mucha humildad porque yo soy joven sé muchas cosas y a la gente parece que le choca mucho que seas joven o como tú joven vienes a decirme a mí lo que tal y siempre me ha pasado en todos los círculos en lo que he estado pero ahí está la verdadera magia que es alimentarte de esa energía para hacerte más fuerte que es lo que uno se viene abajo es que y a mí me ha pasado y puede ser que me siga pasando pero cada día menos uno se viene abajo porque bueno al final somos personas pero cuando uno sabe alimentarse de eso y ver que cuando te están poniendo más dificultades ante tus proyectos es que tu proyecto es muy grande y muy poderoso y eso te tiene que hacer crecer y no hundirte una última pregunta para terminar esta primera parte hace un par de semanas quienes nos siguen asiduamente escucharon al doctor Mahmoud Zabad con nosotros oftalmólogo que nos hablaba por supuesto de los ojos como curarlos por ejemplo y nos hablaba de que el horizonte de las personas está en los ojos y de lo que ven pero realmente Andrés el horizonte está en los ojos y no en la realidad lo que está afuera es una proyección de dentro por lo tanto por ejemplo el reflejo que hay en ti yo me estoy reflejando en ti tú te estás reflejando en mí en el fondo somos lo mismo por lo tanto si yo genero mi realidad desde adentro desde mi viaje interior mi realidad externa es la que va a cambiar por lo tanto lo que yo veo con mis ojos físicos en el fondo es lo que yo estoy viendo desde mi interior por lo tanto me has puesto un ejemplo muy bueno cuando los primeros españoles llegaron a tus tierras a tierras indígenas los indígenas no veían el barco hasta que el chamán les dijo que eso era un barco ellos no vieron el barco en su realidad ¿qué significa esto? que al final la realidad la generamos nosotros mismos porque somos dioses encarnados y cuando nos damos cuenta de eso todo a nuestro alrededor cambia todo absolutamente todo desde mi punto de vista a otro a lo mejor no es así muy bien terminamos entonces con esta primera parte de la entrevista nos debemos un poco también evidentemente a la publicidad a los consejos que nosotros les damos semana a semana y entonces en apenas dos tres minutos seguimos conversando con Andrés con Andrés Gracias.